Hola a todos a otro video más de Pokémon Ranger, vamos a continuar que lo dejamos aquí después de haber hecho todos los recados que teníamos disponible Y ahora teníamos que irnos... A ver, voy a hablar con el jefe de los Rangers porque la verdad no me acuerdo donde tengo que ir A ver... ¿Ya has acabado de patrullar? Sí De acuerdo, parece que vamos a tener mucho ajetreo, así que deberías descansar, ok Ahí estamos, ¿qué pasa ahora? Bueno Azuka, ¿has descansado? Acabamos de recibir noticias de la Unión Ranger, profesor Copios ha vuelto de su viaje y viene de camino a base Ranger Quiere exterminar esa dichosa máquina extraña, quiero que vayas al bosque Bento y te asegure de que el profesor no se pierda Ok, eh... Creo que vay... Vámonos Para, para Quería guardar Vamos a guardar Ahí estamos Que no sé si se habrá guardado cuando me fui a dormir o qué, pero... Con las dudas No estaba apretando mucha atención Ok, a ver Otra vez gobios, otra vez tengo que hacerte descolta O bueno No sé de quién ha sido la brillante idea, pero vaya bromita La barrera del... ¿Eh? La barrera del cerro mirador Quién sabe qué esperaban conseguir, pero qué cosa más es clenque Un cortecito aquí, un golpecito allá y se ha venido abajo con un castillo de naipes Como un castillo de naipes Ha sido coser y cantar Esta estela mira que sugerir que fuera volando con ella en su estar actor Lo dijo aún sabiendo cuánto detesto la sola idea de volar Le gusta tomarme el pelo, ¿a que sí? Pero, quién ríe último ríe mejor Caminar es lo mejor para la salud, no... que te lleven siempre Pero claro, mi naturaleza inquieta hace que siempre vaya más al trote que andando Eso fue rápido No tuve que ni salir ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Eres ranger, ¿no? ¿Siempre vas escuchando disimuladamente las refunfúñes de ancianos como yo? Espera, yo te conozco Hiciste las prácticas de un día Así que te has graduado en la escuela ranger y ahora eres ranger Soy el profesor Gobios, de la unión ranger Encantado de conocerte Bueno, vamos Iremos corriendo hasta la base ranger Tampoco es que esté tan... Tampoco es que esté tan lejos, ¿no? O sea, me mandan para que no se pierda y el loco ya aparece directamente Eh... Hmm... Así que esta es la máquina de cuestión Ah, espera He visto algo así en alguna parte hace poco Ah... Eso es He visto otro igual cuando venía hacia aquí en PortaPolis Sí, fue en PortaPolis donde vi a unos tipos que cargaban algunas máquinas como esta Recuerdo ver cómo movían una... Una... Con fatiga Supongo que es por su gran peso Pensaba que eran... Buzones Pero veo que me equivoqué Necesitaremos que alguien realice una investigación en PortaPolis ahora mismo Ya habéis oído Esta es una misión urgente Leila y Azuka Id a investigar esas máquinas extrañas en PortaPolis Perfecto Tenemos misiones Tenemos misiones PortaPolis está justo al cruzar el bosque Bento Nadie más... Eh... Nada más Llegar a la ciudad veráis un edificio para Ranger llamado Puesto Ranger Deberías recargar el catoror allí Esas máquinas extrañas no son bienvenidas en esa preciosa ciudad portuaria Haced algo antes de que sea demasiado tarde Vámonos Supongo que puedo ir por el camino ese donde estaba la valla Supongo que puedo pasar ya por ahí Porque Gobbios la destruyó Me gusta porque vamos Los Pokémon que acá capturas No se van Los tienes ahí Pero vamos En el 1 Entras a la ciudad y ya se iban A ver si puedo pasar por acá Si O no Si o no Si o no Si esta es una zona nueva ¿No? ¿Me quieres dejar? Ok La respuesta fue no Au Parada Vamos a ver Bueno igual me queda poco para subir De subir De subir de nivel Así que Ay Casi Ok Pichu Tenemos a Happiny What the fuck ¿Tú qué? Ok Lo que tú digas Bueno Mira Las pistas desde aquí son increíbles Este lugar se llama Cerro Mirador Me gusta gritar Me gusta gritar desde aquí ¿Por qué? Canta ya Gasofo Que a gusto me he quedado Señorita del Mirador ¿Ves las obras que hay allí? Están levantando a una torre ¿Esto? Dicen que va a ser el símbolo de la paz Al Mía Hay un concurso para darle nombre ¿Qué te parece Torre Echo? Vamos No, no Pichu No, no, no Le di sin querer Vámonos Tenemos Una misión que completar No, no, no No quiero pelear contigo Rosalia Ok Lo sabía ¿Qué vas a hacer? Ajá Ya Así vamos Las habilidades Y demás Mojado número uno Subimos de nivel Aparte ¿Cómo hago? Liberar Es por acá, ¿no? Bosque Bento Pichu Sí, 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 sí El ruido No oyes nada raro Es débil Pero yo lo oigo ¿Podría ser el mismo ruido extraño Que oísteis en la cuba marina? Sí lo es Los pokémones podrían estar en apuros Sí Ahí hay una Dos Hola Rangers Justo a las personas que quería ver ¿Qué tal? Soy Rivero Me encargo del puente levadizo Al norte de la ciudad Pero eso no viene al caso Donde quería llegar es ¿Qué le han pasado a los pokémones de por aquí? Entré entre nosotros Vi algo que sin duda no era buena señal Vi a unos tipos sospechosos Colocar una especie de buzones gigantes por la ciudad Justo después Los pokémones de la ciudad Empezaron a comportarse de un modo raro Aquí hay gato encerrado Tenemos que hacer algo Antes de que sea Demasiado tarde Ok, vamos Al lío Seguramente Ah, esto es importante Si tienes baja la energía de capturador Puedes recargarlo en el puesto de Ranger Es el edificio de allí en el puesto Ranger Ya lo sé Se nota Se nota Aparte el minimapa te lo pone Y la operaria te recargará el capturador Y es de buen grado También hay una máquina de guardado No lo olvides Ok Tal y como van las cosas Encargarme del puente Es lo que menos me preocupa ¿Qué puedo hacer para ayudar? Ok, de momento esto como se destruye Agua Ok Eh, supongo Que vamos a tener que buscar a los pokémones por aquí El castor El castor El castor Bueno, vamos a ver el castor A ver ¿Es tipo agua? Ni idea ¿Qué onda con este? Sí, sí Es tipo Sí, es esto Es esto Porque vamos El bicho este Es complicado Es duro Es duro Eh Quiero Ahí está Hay que aprovechar ahora No te quedes ahí en el medio Un poco de daño tampoco viene mal Ok Con cuidado Con cuidado Puta madre Ahí está ¿Duro? Perfecto Buena experiencia Vamos a liberar a Pichu No parece que haya otro más Así que Seguramente tenga que volver Hacer lo mismo Eh, a ver Vamos a No sé si No creo que tengamos que Pelear contra los bichos ¿No? O sea, los pokémones que están hipnotizados No creo que tengan que Que puedas pelear Pum Y ahí hizo catapum Los pokémones siguen Actuando como si Estuvieran hipnotizados ¿Cuántas máquinas De estas Habrá Una más allá, ¿no? Oh, mira El equipo rocket Tipo muy sospechoso Ya, ya, ya está Están listas Todas las máquinas De no sé qué decía Por fin Eh, ¿por qué Pasan tantísimas Estas chich... Eh, ¿por qué Pesan tantísimos Estas chichosas Magigaremos? Eh, cuatro tíos Eso hace falta Para mover uno No podrían haber pensado En quien tenía que usarlas A la hora de diseñarlas Bueno, vamos a A continuar Lástima que está solamente este solo Que solamente el pichu Sea para poder capturar Un poco más Como más fácil La paz Pero bueno Ok, esperamos un poco Hijo puta No te quedes ahí Venga Ahí está Ok Soy imbécil Yo también Eh Sabía que me iba a hacer daño Fue un mapache Ahí está Vale, no es un mapache Es un castor Ahí lo tenemos ¿El otro en qué nivel lo dejé? No me acuerdo ahora mismo En qué nivel dejé al Al Ranger 1 ¿Puedo por acá? No No Ok Los pachones siguen Cajando como si Ah, ok Tengo que Acá tenemos una Sí Ok Ok Dos Ok Eran dos Bien hecho Bien hecho Bueno Ya me encargo de estos tipos Yo me encargo de estos tipos tan sospechosos Para empezar He izado el puente del norte Que está al norte de la ciudad Nadie Irá en esa dirección Eso es lo que puedo asegurar Si parece que las cosas se ponen emocionantes por estos lares Os prometo algo Los pilares y los Amor Eh Los Los pillaré Y los Amor 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 Esri pero Tiene buena intención pero Lo van a hacer boleta Vamos a Supongo que tengo que ir para aquel lado Así que vamos a Guardar punto uno Y Que me recarguen el capturador Ahí lo tenemos ¿Cómo está? Porque la barra del especial creo que es Vamos No la he utilizado para nada De momento De momento A ver Vámonos Supongo que tengo que seguirlo al otro A ver Y acá sigue Ok Tengo que Seguramente Habrá No creo Que haya otro Por aquí SS Electric Eso Y acá seguramente haya otro O no Correcto Electric Estas están acá Ajá ¿Listo? Riff Ok Electricidad por 2 ¿Quién? Carajo Bueno Supongo que arriba estará Supongo que eso será la parte final A ver compañero Te necesito Otra vez Tengo que poner un tipo eléctrico Sinceramente Para Hacer esta parte más rápido Pero bueno También me gustaría hacer un poco más de daño Podría darme una medalla De De hacer un poco más de daño Creo que esta es la misión que me dijo un compañero de trabajo Que vamos La dejó aquí Porque le resultó muy Muy rompebola Creo que lo dejó acá No estoy seguro Me dijo que tenía que ir Volver a una ciudad Y demás Y romper Varios De esos dispositivos No me cago en la puta Creo que lo dejó aquí Ahí está Ok a ver ¿Eran 3? O eran 2 No eran 2 Eran 2 Así que supongo que acá también habrá 2 A ver Pajarito Pajarito No quiero pelear contigo pajarito Verde Ah pero esto ya es otra cosa Espera Espera ¿Qué es esto? Esta máquina es de otro color ¿Será que es de otra clase? Y esto es No me deja Ahí Fuego Fuego Pero Es que claro Mami no Ok No me van a hacer caso Fuego No se me ocurre Que acá Ah Uroli O sea Tú eres de tipo fuego No me Hay ratata Pensé que todas las máquinas eran iguales A ver ¿Dónde estás? Aquí ¿Tú? Eras fuego 2 ¿No? Por favor dime que tú tienes fuego 2 Bueno Cuesta un poco No creo Fue un poco fácil ¿no? Dime que tienes 2 Ok 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 Es que a ver Es el único que se me ocurría O sea Es el único De fuego De por aquí Seguramente Se va a dar una misión larga Ya vemos por 18 minutos Está bien que Perdí un poco de tiempo antes Cuando fui a buscar al otro Y no era ese Pero bueno Vamos a ver si puedo dejar esta misión Completa Aunque es eléctrico El agua lo tendría que hacer igual Pero bueno Nos queda uno más Y después hay que buscar ¿Qué era? Ah Eh Trueno Trueno Supongo que sea el Bolton A ver Por favor No me jodas No me jodas Lo bueno que son 2 No son muchos Digo en la zona No son 3 Ni nada por el estilo Lo que sigue Lo que tardás Es que tienes que ir a buscar Los pokémones Y demás Mira la Claro Por allá es un lado Y supongo que por acá También será otro lado Serán 4 zonas entonces No acá arriba hay otro más Tu tu no 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 quiero pelear con nadie Usted No quiero pelear con nadie Pero Pero la puta madre Le quieres dar Ahí Vamos Sí Perfecto Otra cosa menos Hemos perdido la señal De unas unidades De Giga Remo Y hay 2 Rangers Menuda fastidio Eh Fastidio Van a por las unidades De Giga Remo Tenemos que decírselo A nuestro jefe Ah No pelean Giga Remo Les he oído decir Giga Remo Se llamarán así Estas extrañas máquinas ¿En qué clase De conspiración Estarán metidos Esos Indeseables No los perdamos De vista Ok Pero de momento Vamos a No Puto Hijo de tu buena madre ¿Cómo vas a explotar? No explotes No explotes Que te necesito Creo Ok Lo tenemos Esto no se puede abrir Todavía Para aquí Esto me está llevando Ah La parte de arriba Ajá Pero Para 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 Seguramente Tenga que ir Por este lado Seguramente Pero Quiero ver una cosa Primero y principal O sea Esta máquina Se ha destruido Con un Con rayo Nimer 2 ¿No? Si no me recuerdo Así que No 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 quiero Pelear con nadie Así Quiero ver Si puedo Destruirlo No 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 Hicieron Vuelta en círculos Los desgraciados Se Eh Ahí estamos Listo Habíamos destruido Esa Y supongo Que la otra Debe estar Arriba Así Supongo Que yo Vamos Tenías que hacer Esto Si o si Tengo Una Ah Claro De la parte De abajo Claro De la parte De abajo Que está Con las Con las Vallas Y me voy a meter En la parte De abajo A ver Lo que había Pero claro Si ves Por acá abajo Es que está Está bloqueado Y supongo Que eso Te lleva ¿Ves? Está Supongo Que en la parte De abajo Te vas Por acá abajo Habría que ver Que pokémones Hay Hacer los rayos Ahí estamos Hazlo 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 Bien Te dan menos Experiencia Que los otros Dos Y supongo Que ahora Tenemos que Seguir Por acá Arriba Ya me derrotó Uno Ok Y el otro ¡Ay! No, pero esto es fuego Primero Aguanta Melody Ya no hay nada Que temer El Rivero está aquí Para ayudarte ¿Me cachis? Súper Salto Rivero Melody No estás herida ¿Verdad? Ya no tienes nada Que preocuparte Pero ¿Por qué te atacaron Estos pokémones De repente? ¿Y entonces? Bueno He conseguido Meterme aquí En medio Pero ¿Ahora qué? Hielos Tenemos que ayudarlo En cuanto antes Sí, pero esto es tipo fuego ¿Verdad? Sí, tipo fuego La madre que lo parió ¿Me vas a decir Que hay Vamos Las máquinas De cada tipo De lo que fui destruyendo Por favor Dime que no A ver si Madby Tiene lo necesario Capaz que no Pero bueno No tengo ganas de ir A buscar al Al Broly Dime que tiene fuego Nivel 2 No, tiene fuego Nivel 1 Me cago en la puta Madre que lo parió No Liberar A ver Si es la primera evolución Y si Pero bueno Quería ver Y vamos Si tengo que ir A buscar el de agua Me pego un tiro Espero que sean Dos nomás No voy a pelear contigo Ahí estamos Lo gatturo Por las dudas Este lo tengo Hace un Bastante Bueno Vamos a Estos dos Ya fue Capturo a los dos A ver que onda O sea vamos Yo también el de agua Por las dudas De que tenga Que hay un Tercero Así me tengo que pegar Todo a la vuelta Ya que estamos Aquí nomás Vamos a gastar Un poco de tiempo Pero Vamos Por lo menos Ya los tengo Si llega a ser Que Los necesito Ahí estamos Espero Espero Que lo necesiten Es mucho Porque este es el que más experiencia te da Espero que lo necesiten Espero que no Va a estar Gané un poco de experiencia Va un poco Bastante experiencia Pero El tiempo que Si también lo puedo recortar Pero mejor es como que me Van a sufrir con Conmigo A ver Que tenemos A ver Por aquí Ahora por acá Mucho porque no hay ningún Habitante Nada O sea Los padres de la mina Que onda De la De la De la ninita Que onda Donde están Que pocos se preocupan Por sus hijos Ok Estamos aquí otra vez A ver Deshuyelo Ajá En serio Eso ya Claro Eso ya lo había destruido De antemano Ah Ok Bueno Gracias Rangiar ¿Estáis bien? ¿Os habéis Hecho daño? No sé Qué decir Vi gente Que parecía Mala De camino Al puerto ¿Se fueron Hacia el puerto? Vayamos Tras ellos El puerto Está al este De Porta Polis Esta niña Melody Tiene un hermano Mayor Que se llama Isaac Pero está Tan ocupado Que en el trabajo Que no va mucho Por él Por casa Por eso Yo no soy Como un Así Por eso Yo soy Como un hermano Mayor Para la pequeña Melody La llevaré a casa Gracias Rangiar Ok Sigamos a esta banda Sospechosa Vayamos Hacia el este Por la calle Que está más al sur Para llegar al puerto Por aquí Ahí está el otro No pero No Esto es una casa Eh Para por acá Si Mira por acá Bajamos Decí que lo traje Decí que lo traje A ver si podemos Hacer esto Saben que Llamo por 30 minutos O sea vamos Pero como quiero Hacer esta misión Ya terminada Otra vez Acá no hay nada A ver Un ratata Un ratata Un ratata Un ratata Un rati cage Ok Tipo agua No Es otra cosa Esto Unos rangers Especiales Van por allí Echando a perder Las unidades De giga remo Es porque Tardamos mucho En instalarlas No es culpa nuestra Pesan mucho No pasa nada Pudimos recabar Algunos datos Del experimento Deberíamos Largarnos De este sitio De mala muerte Sin meternos En líos Innecesarios ¿Experimento? ¿De qué hablan? ¿Qué vamos A hacer? No No vamos a quedarnos Sin hacer nada Vamos a arreglarnos Y a preguntarles ¿Estás a punto? Sí, vamos Hello Motherfucker Perdón ¿Quiénes sois? ¿Podéis explicarnos Qué son exactamente Esas máquinas Por favor? ¿Y cuál es Es el experimento Del que hablabais? Bah Bah Raras ¿Qué tenéis Contra Nuestro giga remo Tratad las cosas Con respeto? ¿Quiénes somos? Preguntas Somos el equipo Pocalutz Somos una organización Criminal Con aspiración A dominar el mundo Como siempre Hemos venido A Portapolis Para probar Nuestras máquinas De Para ver Si las unidades De gigaremos Nos dejan Controlar a los pokémones Como títeres Oye ¿Por qué Se lo has Contado? Ahí va Pensé que Estaba siendo útil Se han Aprovechado De mi bondad Les haré Olvidar Lo que han Oído Usando la fuerza Ataca Bueno Bueno Son ratatadas Así que tampoco Son muy complicados Pero que claro No se quedan quietas A ver Ajá Claro pero Ah Que complicado Ahí está Pero claro Ah A ver ¿Qué hace esto? Amigo Complicado ¿Cómo hago esto? No tengo espacio suficiente Es que no tengo nada No tengo No tengo como hacer Uy No tengo como hacerlo No se quedan quietas Puta madre Que me parió ¿Cómo le hago? Puta madre Que me parió Hijo de puta El que hizo esto Es un hijo De la grandísima Profiputa Es que Compañero Por favor Ahí está Uno Aleluya hermano Bien Ahora Listo Me cojo un poco De daño Pero por lo menos Me lo saco de encima Listo ¿Cómo lo hice? Ni Vamos No tengo ni la menor idea ¿Subimos de nivel? Correcto Nivel 9 Uf Os habéis subestimado Ahora es en serio Vamos a Torcicrack Bueno Si es uno solo Tengo la parra de Vamos Cargada A ver Empecemos con todo Supongo que Él le tiene que hacer algo Para Chirisu ¿Para qué? Ok ¿Por qué? Ajá Ok Claro Es que esto dura lo suyo Ahí está Espera Esa nube Tenemos que tener cuidado Vamos a ver Esperar que Vamos Que se caiga un poco la barra Para hacer el gran daño No Que algo es Vamos Retomamos La puta madre Que me parió Yo también Como que no salgo de acá Como que no salgo Oh Genial Oh Genial Sí Tengo más pokémones Y en el círculo Hacerlo mejor Obviamente ¿No? Porque lo estamos haciendo Regular Eh Va a hacer eso Usamos a él A ver si podemos Hacerlo bien Esta vez Pero loco Pero loco Pero loco Creo que mejor sería morir Porque lo estamos haciendo mal No Soy imbécil No lo guardé Tengo que hacer todo de nuevo Me quiero pegar un tiro Bueno Bueno vamos a dejarlo por aquí Ya después en el siguiente video Bueno empezamos directamente De esa pelea Porque seguramente Tenga que hacer todo de nuevo Me quiero pegar un tiro Es que no lo guardé Tengo que pegar un tiro Bueno vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Hacer un like Comentario Y suscribirse al canal Si no es así Puedo un like Que no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video No No No